En el parque cincuentenario en las canchas del Sintético de Plaza, precisamente se está desarrollando la última fecha del Departamental de Hockey. Femenino y masculino, intenta ahora el Cebolla Rodríguez, abre por punta derecha para que trepa Redín, va como puntero derecho alrededor, el pase para Más, el disparo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Plaza Colonia! ¡Gol! En Plaza Colonia apareció Juan Cruz Macián, el número 9, Pata Blanca, la mandó a guardar de primera gol de goleador, los ojos bien abiertos para Juan, con la jugada por derecho, otra vez alrededor, yendo hasta el fondo, el centro de la muerte, el centro atrás, y la aparición de primera de Macián para tocarla con total jerarquía, con total clase, contra el caño derecho del Mori Razabal que voló pero no pudo llegar, la manda a guardar Macián en 6 minutos, y está ganando Plaza, Plaza Colonia 1, Rontista 0. El lateral se lo hacía Yamandú Pereira, jugando para Lucas Morales, el pase al medio ahora, para que la tenga Baltazar Barcia, el de los zapatos amarillos, que vestido todo de rojo desde la combinación del Chapulín, ¿no? Jugando ahora para Rodales, Rodales para González, otra vez con Rodales, la pincha larga arriba para que vaya a buscarla, Salomón Rodríguez, gira número 9 ante la marca Café, está en el área, atención, tiene tiro, engancha para la zurda, disparo, un golazo, 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 golazo de Salomón Rodríguez, sacó un latigazo con zurda abajo, para poner el 1 a 1 al minuto 23, gran mérito del número 9 que había tenido una antes con una volea que definió mal, pero en esta oportunidad creo que hubo algo de pasividad de Café, y el Cebolla, algo está hablando con el brasileño, lo encaró el número 9 y lo pasó dentro del área, y el Cebolla, como le dice, bueno, ponete más pillo, ¿no? Ponete un poquito más firme, le dice el capitán, porque lo pasó como un poste, verdaderamente, después se enganchó para su pierna zurda y le pegó cruzado, nada que hacer para Nico Green, está empatando el partido de rentistas ahora, estamos como al comienzo, Plaza Colonia 1, rentistas 1, Salomón Rodríguez, el gol. Llame a Codique Supergas, 4-5-22-70-70. Insisto, me parece que el brasileño Café, que ha ido de menos a más en este campeonato, es un jugador con buenas condiciones técnicas, notables condiciones físicas, pero a veces le falta esa picardía, esa maldad que tiene que tener un zaguero, por cómo lo pasaron ahora dentro del área, en una baldosa, lo dejó por el camino Salomón Rodríguez, y ni siquiera lo corpió o lo trató de molestar, y bueno, después se enganchó para el botín zurdo y le pegó abajo cruzado para poner 1-0. Creo que algo de eso le tenía que decir el Cebolla, porque fue a buscar la pelota del capitán y habló con el número 2, habló con el brasileño, como diciendo, bueno, no te pueden pasar así. Un abrazo grande para Pablo y para Ricardo, también prendidos en el aire, 91.9, ataque al conjunto, los rentistas pedían mano de café y fueron más. Mano de café en el área, penal que sanciona a Diego Ribeiro, mirá vos, el lateral, se duerme la defensa de plaza, le alcanza a peinar, creo que Salomón Rodríguez, la pelota que pica y le dan la mano al brasileño, no es cargar las cintas ni llover sobre mojado, pero lo habíamos dicho, de que a veces le falta esa picardía, esto es mala suerte, mala fortuna, la pelota le picó, le dio en el brazo, lo tenía extendido, la verdad que el árbitro no dudó, el Nico Viní le dice, pero mirá que lo tenía cerca del cuerpo, ya está, ya es cosa juzgada, lo cobró el árbitro, hay penal para rentistas, acomoda la pelota Salomón Rodríguez y lo puede dar vuelta el equipo de los bichos colorados. La más, a la pisa, la toca y la disfruta, Electrodomésticos Mangold, despliegue de ideas en cada jugada. Bueno, intenta el goleador de rentistas, acomoda el número 9, justamente para darle cuenta los pasos, Diego Ribeiro y acompaña al arquero, a Nicolás Guirín, precisamente hasta la línea de sentencia, los 12 metros, los 12 pasos, los 11 metros para el conjunto de los bichos colorados y la oportunidad, la pena máxima, la pena capital para pasar al frente en este partido, estaba haciendo un poco mejor el conjunto de los bichos colorados, va a venir el pitazo de Ribeiro, vamos Nico, brazos en jarra para Salomón Rodríguez, el disparo, gol, 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 gol de rentistas, la pelota fuerte al medio, le pegó el zurdazo, el número 9, Gran Zablazo, el Nico Guirín voló sobre Caño Izquierdo y está ganando rentistas, lo da vuelta el equipo de Diego Jaume, rentistas 2, Plaza Colonia 1 en Capurro. Se vienen Biduca, Ivo y el Nico Dible, serán las tres variantes en el conjunto coloniense, tengo nuevo y fracción, ahí corre para Plaza, el centro pasado, el cabezazo, está el arquero, imponente, a lo que sacó el arquero, tremendo, Rossi abajo, después se lo perdió Leonay, mete café, el centro para el Cebolla, el cabezazo, creedero mal, le quedó a Leandro, el cabezazo, gol, 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 de Plaza Colonia, gol, 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 de Plaza Colonia, apareció Danone, Leandro Sur, el tararirense, el número 10, la colgó del ángulo con la zurda de sobrepique, un golazo, nada que hacer para Nicolás Rossi, que voló contra el Caño Derecho, una sucesión de jugadas ofensivas para el equipo Pata Blanca, primero con un centro, un cabezazo de café, que sacó el arquero con una tapada notable, Leonay la volvió a meter, pero la pelota cruzó toda el área, la fue a buscar el propio café, metió otro centro, ahí no llegó justamente el Cebolla Rodríguez, pero sí apareció el Danone, Leandro Sur, pegó de sobrepique con la zurda, al 10, la colgó del ángulo, para poner el 2 a 2, lo empata el Pata Blanca, que mete arriba el día, que quiere seguir definiendo esta historia, Plaza Colonia 2, Rontistas 2 en Capurro. Calidad y experiencia, barométrica Viñolo, 4-5-22-14-76. Bueno, y atención que se realizaron los tres cambios, las tres variantes en Plaza Colonia, vamos a aprovechar para presentar después de estas las modificaciones, el pelotazo cruzado, saca como puede, el tiempo libera, ya está Biduca, ya está Ivo y ya está Dible, en el campo de juego ya les confirmamos, los tres que salieron, mete ahora el Cebolla, para que vaya Leandro lo empata, Plaza que se anima y quiere darlo vuelta, balón que no puede dominar, Dible se escapa por el costado, es lateral, presentamos los cambios, las modificaciones en Plaza. 39 minutos, último de los 5 que adicionó, Ribeiro lo quiere ganar el Pata Blanca, en el área ya está el Cebolla, en el área está Biduca, en el área está el Flaco, está Renzo, está el Schengue, quiere por arriba, está Ivo y Plaza, viene el centro ahora de Dible, el cabezazo de Renzo, que de ahí nomás lo tiene Biduca, está GOL, GOL, de Plaza Colonia, GOL, de Plaza Colonia apareció Biduca, Airene Ruiz Díaz, el número 16 para tocar, para corregir en el área chica, cuando ganaba en el segundo palo Renzo López de cabeza, la tocó Biduca de cachetada, ante el arco de Nicolás Rossi, para bajarle la terciera al partido, para darlo vuelta aquí en Capurro, gana el Pata Blanca, Plaza Colonia, 3, Rondista 2, Biduca y GOL. Mejore su humor y controle su peso, haga deporte, Mutualista Hospital Evangelico, 082393. Bueno, veníamos a Plaza con esa actitud, en la segunda parte, cuando llegó el empate de Anones Sur, que quería seguir de largo, más allá de lo que pasaron en Parque Central, más allá de si le sirve o no para ir directo a la fase de grupos, era buena cosa tratar de ganar este partido, para levantar en el ánimo, en la confianza, en el espíritu, uno va más, dice el árbitro Diego Ribeiro, el tiro del final, le salió el Pata Blanca, fue de Biduca nomás, poniendo el 3 a 2, el centro del Nicodible, el cabezazo de Renzo López, y la tocó al borde del arco, Biduca Ruiz Díaz para poner el 3 a 2, con el que Plaza le gana, por tres tantos contra dos a Rondista, ha ganado el conjunto coloniense, se ha terminado la temporada para el equipo de los bichos colorados, y Plaza estará expectante para ver cuándo y contra quién le toca jugar la semifinal del uruguayo, porque Plaza es el único que ya está seguro, porque el Pata Blanca ganó la apertura, y hace rato que tiene plata en el banco, y espera por su rival, si es Nacional, si es Peñarol, para ver justamente cuándo se juega, si hay que hacer un desempate entre los dos grandes, bueno, eso será cosa precisamente de las tradicionales camisetas de nuestro país, Plaza espera, porque ya ganó la apertura, porque tiene plata en el banco, porque es el único que ya está en la definición, y lo corona ahora, con esta victoria de atrás, 3 a 2 frente a Rondista, ganaba el conjunto de Colonia, con el gol de Magia, lo dio vuelta Salomón Rodríguez, para pasar a ganar 2 a 1, lo empató el equipo Albi Verde, por intermedio del Danone de Androsur, y en la hora, en la última pelota, como varios partidos que ganó en esta temporada, el conjunto coloniense, Biduca, Aybran y Ruiz Díaz puso el tercero, ha ganado Plaza, Plaza Colonia 3, Rentistas 2, lo viste como siempre, por la 91.9, Amanecer FM, el único medio en vivo aquí, en el Parque Capurro, precisamente para esta victoria, Pata Blanca, amigos, vamos a hacer una pausa, y, no, y, ya,